Un saludo ahí para la gente de Costa Rica, celebrando aquí desde Toronto, Canadá, Víctor de Siquirres y Rey de Huásimo. Saludos ahí a mi gente de Costa Rica. Un saludo a mi familia, a Luis Jiménez de Huásimo, mi madre y mi padre, que los amo mucho, mi hijo. Y que viva Costa Rica, papá. Y que viva Costa Rica, papá. Y que viva Costa Rica, rompió, récord no rompió, sino historia. Hizo historia, rompió una barrera increíble, la rompió hoy, la rompió. Y una vez. De los muertos, resucitamos. ¡Gracias!